Música Me voy a remengar los pantalones Para pasar el caudoloso río de mis canciones Me voy a remengar las mangas de la camisa Porque me queda poco y ahora tengo prisa Me voy a romper los cinco sentidos Pensando en lo que voy a transmitir a mis amigos Voy a exprimir mis pensamientos En mis ventanas estarán abiertos los postigos Porque creo que todos lo merecen Porque pienso que mis temas lo merecen Porque quiero demostrar que lo merecen Porque mis proyectos crecen y crecen Y también quiero hacer nuevos amigos Y también quiero ganarme a mis enemigos Y también tendré limpia mi conciencia Y también notaré nuestra presencia Todo esto lo haré con contundencia Todo esto tendrá sus consecuencias Todo esto dará un fruto un día Todo esto es serio pero con mucha fantasía Porque creo que todos lo merecen Porque pienso que mis temas lo merecen Porque quiero demostrar que lo merecen Porque mis proyectos crecen y crecen Porque creo que todos lo merecen Porque pienso que mis temas lo merecen Porque quiero demostrar que lo merecen Porque mis proyectos crecen y crecen Crecen y crecen Crecen y crecen